Música Son parte de bares, pasan con ellos Con su orgullo, no me hagas mentir Música Tú me haces nada, no me hagas mentir Me duele, me duele, me duele Música No me hagas mentir Me duele, me duele, me duele Me duele, me duele, me duele Música Me duele, me duele, me duele Me duele, me duele, me duele Música Música Ella se lleva, me duele, me duele Me duele, me duele, me duele Música 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 Son parte de bares, pasan con ellos Música 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 Música